En otro tema, la policía desplegará más de 12.000 efectivos antes y durante la fiesta de carnaval. El plan de operaciones número 03, quebrado 2019, referido al carnaval seguro 2019. Este evento que se va a desarrollar en el mes de marzo, que comienza días antes del día 2 de marzo. 12.025 policías estarán desplegados a nivel nacional para el control durante las fiestas de carnaval. Se desplegará un mayor número de efectivos en La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Potosí. A través de las direcciones nacionales y comandos departamentales de la policía, ejecutarán operaciones policiales de seguridad ciudadana, seguridad vial, auxilio y evacuación antes y durante y después de las fiestas de carnaval, con la finalidad de evitar la comisión de delitos, hechos de tránsito, faltas y contravenciones. De esta manera, lograr el normal desarrollo de las actividades festivas en cumplimiento a la ley y el respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales. Para evitar que se registren hechos lamentables, como las explosiones durante y después del carnaval de Oruro, 180 cámaras de videovigilancia y cuatro drones apoyarán los controles. Tenemos una participación de efectivos policiales de 2.225 efectivos, número de efectivos policiales 2.225, en los que van a participar también las direcciones, unidades especializadas como la FEL-CB, FEL-CC, DIPROVE-Interpol, FEL-N, POFOMA, Tránsito y Bomberos. Los operativos comienzan desde el 22 de febrero hasta el 9 de marzo, concluyendo con el curso de cursos.